Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video, una review especial. Porque hoy no vamos a estar hablando de un solo jugador, vamos a estar hablando de un equipo que va a debutar de cara al próximo FIFA 17 en la Premier League. Estos son jugadores que han llegado a la Premier League y que antes jugaban en otras ligas. O sea, no estoy hablando de transferencias entre Premier League. Transferencias ajenas a Premier League, que llegan a Premier League y van a estar debutando ya en breve en lo que va a ser la nueva temporada. Este es el equipo que armado en el arco va a estar Mandanda, Matip, Bali y este jugador noruego que se llama Nordbeit. También en la banda vamos a tener un plata. Frazer, con 4 de pierna mala, 3 de filigranas. Va a haber que probarlo, lo he comprado todavía, no probé a ninguno. Mendy es otro de los jugadores que va a estar debutando con doble 3 estrellas en pierna y filigrana. Haka va a ser el otro que va a ser un jugador actual de el Arsenal va a ser otro jugador. Con 4 estrellas en pierna mala, doble normal. Va a ser sin duda un buen MC para probar. Ferguli, por la punta, un viejo conocido, ex Valencia. Este jugador es al que más enciende la alarma y al que más hay que tener los ojos puestos. Miren lo que es esta carta. Flojo en tiro, es verdad, un 72. Habrá que testearlo en cancha, 87 de ritmo, doble 4 en pierna mala y filigrana. Sin duda parece como el doble de Shaqiri va a ser actual jugador del West Ham. Bat Suavi, un jugador belga, un jugador muy joven, metro 85, 4 estrellas en pierna mala, 3 de filigrana. Nolito va a completar este 11 con el que vamos a salir a cancha, vamos a buscar la mejor actuación. Vamos a tratar de jugar, gustar, tocar y obviamente tratar de no perder. Posiblemente este será uno de los equipos con los que muchos quizás iniciemos el próximo FIFA. Seguramente aquí va a haber jugadores baratos, quizás el noruego, quizás Nolito sea un jugador a tener en cuenta. Bat Suavi, Mendy, Haka, Bali, Matip, veremos. Pero sin duda va a ser un equipo para poder tener en cuenta en el próximo juego y poder iniciar con un presupuesto no tan alto. Amigos, recuerden que en la descripción del video hay un nuevo sorteo de FIFA 17 o PES 17. Quien lo gane va a tener la absoluta libertad de decir que juego quiere. Ya hemos sorteado un FIFA 17, ya estoy en contacto con el ganador y el próximo sorteo va a pasar lo mismo. Quien lo gane, quien me arroje la página del sorteo que es el ganador va a tener que elegir que juego quiere. Y yo le estaré entregando un código de descarga único para que lo pueda disfrutar ni bien el lanzamiento de los juegos. Amigos, no los entretengo más. Vamos a salir a cancha, vamos a ver cómo nos va. Y recuerden darle like y suscribirse si es la primera vez que llegan al canal. A ver el equipo. BUNDES PICANTE BUNDES PICANTE Por donde la migre es picante. Vamos a salir a cancha y ver cómo nos va. Ah, no, no, no. La que te tiré. No, soy una máquina. ¡Claro, Batsu! Mirá lo que es ese pelo todo rastafari. La jugada que tiré con Troare ahí. Y ese, el secreto de esta jugada de verdad, además de la finta esa, que la finta siempre me preguntan. La voy a dejar en la descripción el link. Fue la tirada larga donde lo arruiné al central. Y si te arruiné, maestro. Te arruiné. Soy mágico. nada, nada, nada me está quemando la pelota me está quemando ah no, no, no no te vayas falta maestro para él justo, pero milimétricamente justo bien, bien, bien ¿te das cuenta? me da un penal, me da un penal choripán me da un penal choripán porque no fue penal no fue penal, no fue penal entonces, como corresponde y por fair play voy a hacer lo que corresponde clavarla en el medio del arco y 2 a 0 Batsu, querido baile maestro, linda Batsu con ese pelito segunda, se viene la tortita de tricota de Batsu o sea, ¿qué querés que haga? ¿me das un penal en 8 choripán? después de que me robaste 188 penales que la mando a guardar maestro la mando a guardar ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está o sea, ¿te das cuenta que me das un penal y no me da terrible murra hermano? no es lo que pega este chabón pero sos la gotita hermano muy, muy parejo 2-2 para mí 2-2 para el rival 59 en posesión contra 41 vamos a ver qué onda en este segundo tiempo con este equipo que promete en el FIFA 17 no puedo mandanda arquerazo la sacó de adentro y si maestro y si y si roja roja que quede claro que fue abandonaste 3-0 partido liquidado roja igual te vas a comer la suspensión de Lan sin duda bien amigos esto ha sido todo el partido fue liquidado minuto 82 el rival tira el cable porque se le venía la tortita de tricota sin lugar a duda de Batsuabi ahí están viendo las puntuaciones Batsuabi figura mandanda a buen punto el rival era parejo pero cada vez que llegué no lo perdoné en la descripción del video van a tener el link con este equipo para que sepan qué jugadores son poder ir armarlos probarlos recomiendo de verdad recomiendo que prueben dos jugadores Tore y Frazer el lateral el volante por afuera de plata porque fueron dos jugadores que me llamaron muchísima la atención Batsuabi recomiendo probarlo porque es un buen 9 de área no tiene mucha filigrana tiene 3 pero de verdad recomiendo que lo prueben porque es uno de los potentes y me gusta me gustó Batsuabi me dio una linda sensación Ferguli es otro jugador que yo ya conocía de la BMW así que igualmente cada uno en la descripción van a tener todo este equipo recomiendo que los prueben es un equipo muy muy barato amigos recuerden como dije antes al comienzo del video en la descripción del video tienen el link del sorteo de un FIFA o PES 17 les recomiendo que se pasen participen es muy fácil den un like al video que me ayuda mucho a seguir creciendo y nos vamos a ver en el próximo video amigos esto ha sido todo muchas gracias por haberse pasado y nos vemos la próxima chau 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 CC por Antarctica Films Argentina